Se entregó un joven conjuntariamente, queremos felicitar el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, usted me da el inscrito. Yo no puedo decir que es culpable, eso lo va a determinar el Ministerio Público, que está haciendo su trabajo. Lo que ellos determinen con él, eso es. Pero ustedes tienen cámara, la cámara no se ve bien si es él o no. Todo el mundo sabe que la cámara no se ve bien, porque todo el mundo sabe que hay un caso. Pero el Ministerio Público que está trabajando, vamos a dejar que ellos sigan trabajando, que ellos van a dar con el caso. Y ellos lo llevan bien avanzado, lo llevan a determinar quiénes fueron y quiénes no nos fueron. Estamos más conformes ahora, porque nos están dando respuestas últimamente. Para nosotros la policía está trabajando, el Ministerio Público está trabajando. Tú me entiendes, entonces, todo tranquilo, el que es va a pagar, el que no es, no va a pagar. Aquí va a pagar el que es, eso es lo que se está buscando. Y ya estamos cerca, porque estamos trabajando. ¿Y a dónde es el joven que está detenido? De 6,5. La sociedad está esperando una respuesta, porque fue asesinado a un empresario joven, honesto y trabajador, que habría su colmado a las 7 de la mañana para mantener a su madre y a sus hermanos. Y no es justo que dos personas, delincuentes, lo asesinan como lo asesinaron. Esperamos y confiamos en el discrim y en el gran trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Y lo que vimos más, por parte, que hay que decir, que nadie tiene derecho a pagar por un hecho de un hijo. No de bien que esté preso el padre del joven que se entregó, porque de violar sus derechos. Y eso es injusto. Pero nada, en los próximos días... Y otra cosa que tengo que decir, que todo el mundo sabe quién era mi hermano. Nadie aquí en Moca puede señalar al hermano mío, nadie. Todo el mundo sabe quién era el hermano mío, que era trabajador y serio. Y quién es el papá mío también. Así es, y la mamá tuya. Todo el mundo lo sabe. Y la mamá tuya. Aquí va a pagar el que es. Y otro asunto, y de la cadena también, el que se llevó la cadena, también va a pagar como si fuera el que le dio el tiro al hermano mío. También.